Ya no puedo colear la cabeza encargoada Siento tristeza porque solo pienso en ti Y es que tu amor es como el sol después de la lluvia Si era tu presencia o es imprescindible para mí ¿De qué? Dime por qué, dime por qué te has abandonado ¿De qué? Dime por qué te estás ayudando No sé si podré soportar conmigo Solo me compraso No sé si podré soportar conmigo No sé si podré soportar conmigo Ya no puedo colear la cabeza encargoada Siento tristeza porque solo pienso en ti Y es que tu amor es como el sol después de la lluvia Si era tu presencia o es imprescindible para mí ¿De qué? Dime por qué, dime por qué me has abandonado ¿De qué? Dime por qué no estás a mi lado No sé si podré soportar conmigo 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 Y así ya te lo he dado Y así ya te lo he dado Muchas gracias Muchas gracias